Santa Sede. El Papa Francisco invita a todos los cristianos a rezar un Padre Nuestro el miércoles 25. El Santo Padre al finalizar el rezo del Ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico. En estos días de prueba, mientras la humanidad tiembla con la amenaza de la pandemia, me gustaría proponer a todos los cristianos que unan sus voces hacia el cielo. Invito a todos los jefes de las iglesias y a los líderes de todas las comunidades cristianas, junto con todos los cristianos de las diversas confesiones, a invocar al Dios Altísimo y Todopoderoso mientras recitamos simultáneamente la oración que Jesús nuestro Señor nos ha enseñado. Continúo diciendo que, por lo tanto, invito a todos a hacerlo varias veces al día, pero todos juntos recitemos el Padre Nuestro el próximo miércoles 25 de marzo al mediodía. El día en que muchos cristianos recuerdan el anuncio a la Virgen María de la Internación de la Palabra. Que el Señor escuche la oración unánime de todos sus discípulos que se preparan para celebrar la victoria de Cristo resucitado.